Sabemos que cuando ahorras Estás eligiendo un destino El destino de tu libertad Un viaje a tu independencia Ahorras para alcanzar tus sueños Y por qué no Los sueños de los que más quieres Ahorras para llegar al gran destino llamado felicidad Ese que tanto buscamos todos Y porque sabemos que cuando ahorras Estás eligiendo un destino Sorteamos 6 destinos para que puedas seguir eligiendo Abre ya tu cuenta premio Y elige uno de estos increíbles viajes Porque sea cual sea tu destino Vamos contigo PSP Esta entidad es supervisada por ASFI Banco de Crédito de Bolivia S.A. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos